Voy subiendo, voy subiendo, montañas atravesando Voy volando, recorriendo el mundo, nada me podrá hacer bajar Por muy difícil que esto pueda ser, nada me detendrá, cause I'm okay We're going high, voy por todo esta vez, más alto subiré, I fly all day Whoa, 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 ayer, alto subiré Whoa, 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 ayer, yo lo lograré Whoa, 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 ayer, alto subiré Whoa, 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 ayer, yo lo lograré Yo estoy dispuesto a dejarlo todo Sí, de mí siempre daré lo mejor Sí, que esta será mi primera vez Voy a comenzar, voy a comenzar Todo lo que quieras hacer para derrumbarme no se mira Porque me preparé para todo lo que tengas arreglado Yo solo lo ignoro y sigo, ya conozco mi destino y lo perseguiré Oh, yeah, oh, great me Oh Por muy difícil que esto pueda ser, nada me detendrá, cause I'm okay We going high, voy por todo esta vez Más alto subiré, I'll try all day Woh oh 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 ayer, por rato subiré Woh oh 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 ayer, yo lo lograré Woh oh 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 ayer, por rato subiré Woh oh 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 ayer, yo lo lograré Como difícil que esto pueda hacer Nada me detendrá, cause I I'm okay We're going high, voy por todo esta vez Más alto subiré, I fly all day Aún tengo heridas del pasado que no sanan Pero así seguiré No hay tiempo y debo de avanzar Aunque me cueste lograrlo yo seguiré Corro para salir del laberinto Solo yo puedo completar esta misión Y como Bill Triss estoy listo para todo Este es el camino que cogí para cumplir mi sueño Por muy difícil que esto pueda ser Nada me retendrá Cause I'm okay We're going high, voy por todo esta vez Más alto subiré, I fly all day Por muy difícil que esto pueda ser Nada me detendrá Cause I'm okay We're going high, voy por todo esta vez Más alto subiré, I fly all day Woo-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video